¿Qué es la luna de las flores? Vamos con el episodio 13 del podcast de prismaticosastronomicos.com Pero hoy nos vamos a sumergir en la llamada luna de las flores, que es la luna llena del mes de mayo. Pero, ¿por qué? Te lo cuento todo y no te creas que va a ser largo. Ya lo verás. Hoy responde fundamentalmente dos preguntas. ¿Qué es la luna de las flores? ¿Y cuándo verla? Como es habitual, muchas de las lunas llenas del año reciben un nombre especial. Así que te cuento aquí de forma sencilla, que es la luna de las flores. La conocida como luna de flores debe su nombre a una cuestión mucho más sencilla y cercana de entender que la luna de otros meses. Porque esta luna llena de mayo recibe su nombre por el resurgir de multitud de flores en esta época del año, por el avance de la primavera en el hemisferio norte. De hecho, al propio mes de mayo ya se le conoce en muchos sitios, por lo menos por mi tierra, como el mes de las flores. Y el nombre de luna de las flores viene, una vez más, del famoso viejo almaraque del agricultor, con origen en la cultura popular de las tribus nativas americanas. Y te recuerdo, que he olvidado decírtelo antes, que en prismaticosastronomicos.com tiene una información similar a esta y más completa por escrito. Pero ahora quiero decirte que a esta luna, este plenilunio, también recibe otros nombres, como la luna llena de la siembra de maíz o la luna de leche. Lo de la luna de la siembra de maíz viene por el florecimiento de las plantas en los cultivos, sin más. Y lo de luna de leche hace referencia al aumento de la fertilidad típico de la explosión de la naturaleza en esta época primaveral. Pero, ¿cuándo es la luna de flores? Esta luna de flores llega con el mes de mayo de cada año, pero por si eres curioso y quieres saber qué noche es la luna de flores de los próximos años, te diré que en 2022, año en el que publico este episodio, será el 16 de mayo, y que en 2023 será el 5 de mayo, en el 24 será el día 23. En el año 2025 tendremos la luna de flores el 12 de mayo, en 2026 muy temprano, el día 1, en 2027 el 20 de mayo, y en 2028 el día 8. ¿Y cuál es la mejor opción para observar mejor esta luna de flores? No tiene mucho de especial y es una decisión un poco personal. Date cuenta que cuando coincide que su órbita está en el punto más cercano de la Tierra, hablamos de la superluna de flores y se verá mucho más brillante. Así que a simple vista llamará de forma poderosa tu atención, sin mayor complicaciones. Pero mi recomendación es disfrutarla observándola con unos prismáticos astronómicos, que tengan unos aumentos entre 10 y 12 aumentos, para que nos permitan ver la luna completa en nuestro ocular. Para este fin yo uso actualmente unos 10x50 de la marca Brexel, pero puedes encontrar por el mercado muchas otras buenas opciones. En cualquier caso te dejo algún enlace en las notas para que puedas curiosear. Y esto ha sido breve porque no hay mucho más que contar y espero haber saciado tu curiosidad. Muchísimas gracias por ser de esas buenas personas que llegan hasta el final. Acuérdate de suscribirte y nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós.